Yacob Amar es un gran líder que no es enojida, es judío pero él tiene un grupo de gente muy interesada, miles de personas están interesadas y nosotros esperamos más colaboración mutua y que podamos llegar a engrandecer en nombre de Dios a través de nuestras acciones mutuas y que nos dé mucho éxito a todos ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos en Jerusalén